Vamos a presentarles a cada uno de los integrantes que conforman esta agrupación musical En las congas, David Parra En el timbal, Marlon Alaña En el bongo, Alfarito el Negrito, Chango En el bajo, el profesor Balmorguerra En el piano, el chino Chan En el órgano amo, el negro, Yagua Concejal Musical Rosales Presentarles a cada uno de los solistas, Estíguer Herrera Néstor Larreal Junior Nieves Joel Ochoa Alfredo Rojas Y su Caribe Show Y a llenarse de mayonesa ¡Pate que mate! ¡Pate que mate! ¡Pate que mate! ¡Pate que mate! ¡Puy! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡Eso! ¡No! Un chat no alguien a mi espaldas, negra ni mi espaldas, con el 창ぞ Minterios, caña, bailadas Yo le tomo unirano en el ópero de aquello De repente respirar, en mis ojos cerrajo No de nello la mirar, me acercó si te sirvió Que la ropa en caracán, cada pinta me ganó Mayoneza, ella me bate como haciendo mayoneza Todo lo que había grabado se me ha subido hasta la cabeza Mayoneza, ella me bate como haciendo mayoneza No sé ni cómo me llamo, ni yo te vivo, no me interesa ¡Uy! ¡Casa! ¡Súbelo, Octavio! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, Octavio! ¡Súbelo, Octavio! Mayoneza, ella me bate como haciendo mayoneza No sé ni cómo me llamo, ni yo te vivo, no me interesa ¡Hueva, hueva, hey! ¡Uy! ¡Uy! Mayoneza, ella me bate como haciendo mayoneza Todo lo que había grabado se me ha subido hasta la cabeza Mayoneza, ella me bate como haciendo mayoneza No sé ni cómo me llamo, ni yo te vivo, no me interesa ¡Uy! 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 ¡ ¡Rico! 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 Baila, compadre, baila, compadre Adrián Teculta, sé que compadre Buenas noches Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que me he probado se me ha subido hasta la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni donde vivo no me interesa Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Mayonesa, claro que sí Y donde los aplausos para ustedes mismos En la inmensa alegría de estar compartiendo Una vez más No solamente con la hecha en Venezuela Con puro sabor, pura polar ¡Ayú!